Ustedes son funcionarios públicos, ustedes se deben a la constitución y no pueden estar por encima de ellas. Ustedes están desvirtuando el Estado Social de Derecho. Esta mañana agentes de tránsito iniciaron los retenes contra los buses que se encuentran circulando sin la licencia de operación. En la jornada que se llevó a cabo en la avenida Tercera Norte con calle 25, resultó afectada una policía cuando fue arrollada por un conductor que intentó evadir los controles. Es contra todas las rutas que han sido canceladas y sus tarjetas de operación también. Desafortunadamente con los que más problemas hemos tenido, como se puede observar, es con la empresa de Comepal, una buceta de propiedad de esta compañía, arrolló en forma abrupta a un ponal, a una policía y afortunadamente cuando se dio a la fuga fue capturada. Los conductores aseguraban que la Secretaría de Tránsito ha sido arbitraria con ellos y que los operativos iniciaron antes de tiempo. De igual forma señalaron que la autoridad solo está inmovilizando los automotores pertenecientes a la empresa Comepal. Me inmovilizaron el vehículo teniendo toda la documentación en regla, con un acto administrativo de la Secretaría que cancela las rutas, pero el acto administrativo como tal no está en firme, salieron a atropellarnos. No, es arbitraria, primero que todo porque el Secretario de Tránsito en vez de garantizar el transporte a los caleños lo que hace es quitárselo. Estoy quedando sin estudio, me sigo sin el sustento de mi familia, entonces nos están atropellando hermanos. Por su parte, la administración local advirtió que los controles no se realizarán únicamente a la empresa Comepal, sino a todo vehículo que preste el servicio de transporte masivo por vías en las que solo debe transitar el Mio y para aquellos cuya licencia de operación haya sido cancelada. Esto no es persecución contra una sola empresa, esto es una política de la integración del Mio a la ciudad, donde ya se dispone en la caja de 90 mil millones de pesos para pagarle a cada vehículo 80 millones de pesos de contado para proceder a lo que se comprometieron ellos que es aterrizar 1.300 vehículos. Es importante resaltar que el alcalde encargado Javier Pachón no informó el pasado lunes la fecha concreta para dar inicio a los operativos contra buses que circulen por la avenida Paso Ancho, Autopista Sur y la calle 70. No lo vamos a permitir, ya hemos colocado las demandas que la ley nos da derecho a hacer, pero también vamos a hacer la protesta social.